2018 representó un año de grandes avances y logros para la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas. En desarrollo de la implementación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, esta área implementó metodologías que permitieron abarcar a todos los sujetos que están incluidos como víctimas pertenecientes a las poblaciones afro, indígena, rom o gitana. Durante 2018, la unidad atendió a 30 sujetos colectivos. También se avanzó en un proceso novedoso en el Amazonas con las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas, ATIS, que consistió en la creación de un espacio de diálogo con toda la región del Amazonas. En la actualidad, en esa región del país, la Dirección de Asuntos Étnicos avanza en la atención de 16 sujetos de reparación colectiva. Avanzamos en la formulación de los planes estratégicos en tres departamentos, Chocó, Cauca y Nariño, para un total de 13 consejos comunitarios con planes formulados y validados, cuya protocolización se desarrollará en 2019. Acelerar los Decretos Ley para estas poblaciones y la implementación de las medidas de reparación hacen parte de los principales desafíos para este 2019. A la fecha, la unidad cuenta con más de 500 sujetos étnicos en el Registro Único de Víctimas.